Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a usar nuestro sartén nuevo, es el sartén 12 antiadherente que ahorita voy a hacer una curación y también en esta voy a hacer el bistec en este sartén. Este sartén es de 12 pulgadas antiadherente, es nuevo que lo tenemos ahorita para la anfitriona y también lo tengo en forma de tanda para que puedas aprovechar. Entonces, primero lo voy a lavar, aquí tiene por ejemplo por dentro es antiadherente y por fuera es acero inoxidable, ¿ok? Aquí dice que por ejemplo hay que cocinar a temperatura baja, de mediana a baja y la hojita verde quiere decir que está fabricado ecológicamente, entonces esto hay que retirarlo y pues viene con una tapadera de cristal. Igual este plástico o papelito también hay que quitarlo porque después que se moja a veces ya no se quiere quitar, entonces hay que quitarlo antes que se moje y no quiera salirse, ¿ok? Entonces solamente esto voy a dar una lavada con agua caliente, jabón y una taza de vinagre. Entonces vamos a dar una lavada con agua caliente y vamos a jabonarlo primero y después vamos a enjuagar con agua caliente y vamos a agregar una taza de vinagre y vamos a agregar un poco de aceite para que pueda quitarse todo el residuo, ¿ok? Y más o menos se agrega nada más una taza de vinagre y ya lo tiras, ¿ok? Es para que se mantenga el brillo también, para que se mantenga el brillo y esto lo vamos a, lo vamos a enjuagar bien, bien, porque se está lavando por primera vez. Ok. Siempre, cada vez que lavo los carteles antiadherentes o la plancha, me gusta secarlos y guardarlos para que no se eche a perder o para que no se dañe, ¿ok? Entonces, aquí en nuestra estufa de inducción, que es bien práctica, puedes, por ejemplo, también, lo tengo entrando también la estufa de inducción, ¿ok? Ahorita lo que vamos a hacer, bueno, cuando viene el sartén, viene con la instrucción que tienes que hacer este proceso y tienes que usar a bajo fuego porque si lo usas a alto fuego se quema también, por ejemplo, aquí alrededor. Cuando se te queme por los costados, tienes que, este, lavarlos pronto para que no se te quemen, porque cuando se queman o se sube mucho fuego, entonces se queman y ya no quiere salir. Entonces vamos a agregar el aceite y lo vamos a limpiar, ¿ok? Eso es para sacar el residuo de la fabricación. Siempre debes de hacer eso cuando vas a usar por primera vez. El, los sartenes o la plancha antiadherente, ¿ok? Entonces, si sale un poquito de la mancha, pues esto hay que echar a la basura y pasarle otra vez, lo tienes que calentar un poco, ¿ok? También cuando se reseca, cuando se reseca el sartén, también lo puedes hacer eso para que, para que no se pegue la comida. Porque a veces con el uso, por el mismo uso, se pone, a veces, este, como hace un poco reseco, como un poco marroncito, es normal porque es por el uso, por el mucho uso que uno le da. Entonces, entonces, hay que pasarlo bien para que se limpie, ¿ok? Por ejemplo, estos sartenes antiadherentes, no se necesita mucho, mucho aceite para que puedas, este, cocinar saludable. Si quieres, usas aceite o si no, pues no usas, ya está. Aquí ya tengo listo el bistec, son sal y pimienta y comida, nada más. Entonces, son bistec grandes, entran dos. Este es el sartén de 12 pulgadas. Aquí lo tengo, este sartén de 10 pulgadas, porque les quiero mostrar que tengo en una tanda de estos sartenes. Estos sartenes son bien útiles en la cocina, en tu cocina debería de haber estos sartenes por ser un práctico. Aquí tengo, por ejemplo, este es el sartén de 10 pulgadas antiadherentes. Es uno mediano, está perfecto para que puedas, este, hacer huevos fritos, huevos revueltos. Me encanta para calentar el arroz. Yo caliento el arroz en este porque no me gusta usar microondas, por eso. Y viene con una tapadera de cristal. Mira, está muy bonito. Pero lo más bonito es que lo más importante es para la salud y para que, pues, sea fácil para que cocines en tu casa, ¿verdad? Y también en el paquete viene incluido la pinza, esta pinza que tiene aquí en la punta, tiene ese visión aquí para que puedas voltear, por ejemplo, pues, bien práctico. En el paquete viene incluido este sartén. Si tú quieres, puedes tapar, por ejemplo, a mí me gusta tapar mucho porque así se cocina más rápido. Más rápido y también este se cocina en su propio jugo, ¿verdad? Entonces, en este paquete incluye el sartén 10, el sartén 12 y la pinza, ¿ok? El precio regular es más o menos 437, pero en ofertas viene solamente por 225. Está súper bueno. Aprovechalo si te interesa mandarme un mensaje. Así puedes aprovechar. Esos 225 solamente estás pagando precio de este sartén nada más. Porque su precio regular resta de 189 más taxes y envío, entonces sale como alrededor de 225. Entonces, si agarras esta oferta, vas a pagar nada más precio de este sartén y prácticamente te lo estás llevando este sartén 10. Y la pinza, pues, gratis, ¿verdad? Porque tiene un... Los tres tienen un descuento de 50%. Así es que si te gusta, ya sabes, mandame un mensaje. Aquí estoy cocinando alberguita verde o chicharón verde. ¿Nosotros usamos mucho eso? Sí, este. Bueno, a mí me gusta y también, pues, me gustan cocinar los frijoles o menestras porque, pues, tiene mucha vitamina, proteína. Y lo más importante es que son muy nutritivos, también fáciles de cocinar. Entonces, este, así vamos a avanzar más rápido, ¿verdad? Así es que ya saben que... A ver, ¿qué hay? ¿Ves calentando el arroz en el sartén? En el sartén. Esto, como saben, aquí no se pega el arroz. No se pega este... No se pega para nada. Y si ya tienes eso, trata de usar las cucharadas de silicón para que no se te raye. La garantía de estos antiadherentes es, por ejemplo, si se levanta solito, mandamos a la compañía, entonces la compañía te lo va a cambiar totalmente gratis. Si A o B se raya por el descuido o de repente se quema porque estamos cocinando con alto fuego, yo estoy cocinando en mediano. Entonces, si se quema, entonces mandamos a la compañía, ellos deciden a ver si te lo cambian gratis o tienes que pagar el 50%. Eso ya es dependiendo de la compañía, ellos lo deciden, no lo decidimos nosotros. Nosotros nos encargamos de mandar y ellos deciden la garantía. Si A o B ellos no cubren en su totalidad, entonces ellos cubren el 50% y el otro 50% cubre el cliente. Entonces, esto como saben, está súper, súper bueno. Si quieren, ya saben, si les interesa, aprovechar el especial, me dejan saber. En los dos artenes y en la pinza se lo llevan por solo 225, ¿ok? Vamos a probar, a ver, ¿cómo está el bistec? El bistec salió, pues, este, suave y se cocina bien rápido aquí en este, en el sartén. Aquí ya me voy a quitar. Está súper bueno. Como ves, no usé aceite. Este bistec no tiene mucha grasa, no tiene grasa porque el bistec tiene poquita grasa. Tú puedes, este, agregar si tú quieres, pero es más necesario. Es por la mitad que puedes agregar un chorrito de aceite, para, por ejemplo, para que puedas hacer, este, huevo. O también puedes hacer hasta sin aceite, huevo. Y es que puedes usar, no sé, aceite de aguacate, aceite de, bueno, coco, que, este, que no se quema, ¿no? Esto, este aceite lo usé yo, este aceite vegetal lo usé solamente para curar, para curar, este, el sartén. Bueno, pues, entonces, nomás les quería compartir eso. Muchas gracias por haberme acompañado y te invito a que me ayudes a compartir el video, así puedes participar en la rifa. Gracias que hago cada mes. Bye, gracias.